El segundo campus del Real Oviedo Presentamos el segundo campus del Real Oviedo aquí en Río de Sella después del éxito del año pasado y tal como habíamos hablado y avanzado el año pasado, seguimos apostando por ello así que bueno, daros la bienvenida a los representantes del club y esperar que, estoy seguro de ello, que como el año pasado sea un éxito empezamos este campus justo después de Piragua vamos a ver si seguimos existiendo después de Piragua con lo que se espera de avalancha de gente en ese fin de semana esperemos, como digo, que el día 8 iniciemos este campus con el éxito del año pasado En primer lugar, agradecer enormemente al alcalde y a la Concejalía de Deportes por apostar una vez más por el Real Oviedo por continuar con el campus que el año pasado con un gran éxito tuvimos la primera edición y bueno, el estar aquí otra vez presentando la segunda edición pues ya significa mucho y bueno, estamos muy contentos de estar aquí en esta villa con tanta tradición en el deporte y también con muchos aficionados sovietistas y animamos a todos los chicos y chicas que quieran participar de esta actividad que vengan después de las Piragua es un buen momento para hacer deporte para tener un contacto con el fútbol con el Real Oviedo, con una actividad muy variada y bueno, es una actividad que como todos sabéis llevamos la segunda edición que estamos en diferentes puntos de Asturias con el objetivo de trasladar a localidades y a jóvenes que no tienen la oportunidad durante el año pues bueno, dar a conocer un poco más como trabaja el Real Oviedo como es la metodología, como nuestros entrenadores se forman no solo en deporte sino en valores y es una semana de convivencia, de diversión, de deporte y bueno, esperamos que este año vuelva a tener la misma acogida que el anterior como bien decía Ramón, es del día 8 al 12 de agosto en las instalaciones de Orellana agradecemos también al club local, al Riva de Sella las facilidades y la colaboración en este campus, en esta edición y nada más que tanto la gente, los chicos y chicas de aquí de Riva de Sella como los que estén durante esas semanas disfrutando de unas magníficas vacaciones aquí en la villa pues animamos a que disfruten y bueno, también como otras ediciones tendremos visita a Oviedo tendremos invitaciones para que puedan disfrutar de un partido del Real Oviedo y bueno, reiterar el agradecimiento y que estaremos aquí mucho tiempo si todo sigue, vamos si nos lo permitís porque estamos encantados de vamos, de vuestra colaboración y de estar aquí con todos vosotros gracias 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 gracias